Te queríamos mostrar el cultivo de trigo sarraceno. El trigo sarraceno lo estamos utilizando mucho ahora para generación de semillas y para después hacer cultivos de servicios que salen de girasol temprano. ¿Qué particularidad tiene el trigo sarraceno? Primero, está hecho sin ningún químico preemergente, con lo cual ayudamos a que no se acumule en el suelo. Y segundo, porque tiene una muy buena competencia en maleza. Y segundo, tiene una capacidad muy grande de removilizar fósforo. Entonces la idea es empezar a rotar cada lote con trigo sarraceno cada tantos años para que tengamos removilización del lote. Hay que ver cómo armamos rotaciones para ir beneficiando del suelo.